Nos dan la masa molar de una molécula que sería la cafeína y nos piden utilizarla para distinguir las fórmulas opcionales que nos dan. El ejercicio en realidad no es muy complicado, simplemente es calcular la masa molar de cada una de las moléculas dadas y ver cuál coincide. Así que pues es simplemente hacer el procedimiento. Entonces para el primero tengo 4 carbonos por 12, más tengo 5 hidrógenos, más tengo 2 nitrógenos por 14, más un solo oxígeno. El resultado 97 gramos sobre mol. Y no concuerda, así que la opción correcta debe ser la otra porque si no es blanco es negro, pero hagamos el procedimiento. Tengo 8 carbonos, cada uno 12, más tengo 10 hidrógenos, más tengo 4 nitrógenos, cada uno 14, más tengo 2 oxígenos. El resultado 194 gramos sobre mol. Y pues sí, es 194 redondeado a 3 cifras significativas, sólo que el ejercicio me lo da con más cifras, pero es la misma masa molar. Así que la fórmula de la cafeína debe ser la segunda opción. Bien, eso es todo por el momento. Para ver más ejercicios no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción donde además encontrarán el enlace a los fundamentos teóricos de este capítulo de la teoría atómica clásica. Si les gustó no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.